¡Suscríbete al canal! Para la gente que tiene el Season Pass, que ya sabéis que os lo dan directamente si sois el propietario en esa cuenta del Season Pass. Pues bien, hoy tenían anunciado que iban a hacer puntos dobles durante estos 3 días, ¿vale? Era una cosa muy extraña porque los puntos dobles siempre los pueden meter en un fin de semana. Pues bien, esta vez lo meten entre semana y sinceramente era bastante extraño. Y bien, ¿por qué era extraño? Porque han aprovechado para poner una nueva característica dentro de Black Ops 3 que se llaman escuadras. Y bien, ¿qué son las escuadras? Pues si nos remontamos a Modern Warfare 3, seguramente os acordaréis de las escuadras que utilizábamos para las guerras de clanes. Una característica que estaba bastante interesante pero que sinceramente no llegó a cojar demasiado. Y luego en Black Ops 2 teníamos lo que se llaman clanes, que era básicamente lo mismo o similar, pero en lugar de para guerras de clanes, pues era básicamente para el modo arena, para poder tener un propio clan, ¿vale? Dentro del modo arena y poder subir con ese clan dentro de los puestos de la liguilla que había dentro del juego. Pues bien, en Black Ops 3 han implementado las escuadras, que es la evolución de estas características de anteriores Call of Duties, pero de forma bastante más extendida y de forma mucho más genérica. No hace falta que sea solo para jugar en modo arena en este caso. ¿Y por qué? Porque podemos crear nuestros primeros clanes, pero no tiene que ser un clan para jugar en plan competitivo. Puede ser un grupo de amigos, puede ser los fans de YouTube, puede ser un grupo de colegas o de desconocidos, o incluso puede ser simplemente un grupo de gente de tu mismo país, para jugar con gente de tu mismo país. Bien, antes de empezar con la explicación sobre el tema de las escuadras, quiero anunciaros que a partir de ahora no voy a agregar en la cuenta de Guías Estáticas ES, básicamente porque es una estupidez. ¿Por qué? Porque tener tantos amigos en mi cuenta hace que se lague muchísimo la consola cuando estoy en esa cuenta, y sinceramente, habiendo esta opción de escuadras, pues ya no va a ser necesario nunca más agregar a gente. Así que a partir de ahora empezaré a hablar de la cuenta de Guías Estáticas ES a toda la gente que tengo arreglada, básicamente porque tener escuadras es lo mismo, pero sin el coñazo de tener que ir aceptando invitación una a una, y encima que se me lague la consola. Así que a partir de ahora, siempre que queráis jugar conmigo, solamente os tenéis que meter en la escuadra de Guías Estáticas ESP, vale, Guías Estáticas ESP, os lo dejo en la descripción para que no haya ningún tipo de problema, y cuando os agregueis a esta escuadra, es pública, así que solamente cuando le deis a uniros ya os va a unir, ya podréis ver en la lista de agregarios, primero de todos supongo que seré yo, el propietario, y podréis uniros directamente a mí en cualquier momento, sin ningún tipo de problemas, sin tenerme agregado y sin tener que enviar solicitud ni yo aceptarla ni nada, es mucho más coñazo, y con esto de la escuadra es mucho más simple. Así que a partir de ahora, eso, si veis que os he eliminado de la cuenta de Guías Estáticas ES, no os deprimáis, no tal, vais a poder jugar conmigo igualmente sin ningún tipo de problema. Pues bien, cuando os metáis dentro del juego, en la pestaña de social, como ya digo, veis que hay una nueva pestaña llamada escuadra, si nos ponemos encima de ella, vemos que aparecen tres botones distintos. El primero es buscar, crear, que es básicamente para buscar y crear escuadras, no tiene más ciencia. Luego hay otro botón que es de invitaciones, que en este caso tengo cero, por tanto no puedo ponerme encima de él, pero si tuviéramos invitaciones de otras escuadras, pues podríamos meternos y mirarlas. Y el tercer botón es tus escuadras, que básicamente es una lista de todas las escuadras en las que estás como miembro, ¿vale? Si eres el propietario de alguna de ellas, pues te pone el propietario abajo a la derecha en azulito. En este caso solo tengo ahora de momento una escuadra, que es guía estática CS, que es el que tenía de otro juego, de otro COD, no me acuerdo de cuál era, pero básicamente con un formulario podías transferir tu clan, tu escuadra completa, a este Black Ops 3 sin tener que volver a invitar a toda la gente y demás. Yo lo hice, pero sinceramente es una escuadra que era de colegas que jugábamos al COD habitualmente, y ahora no jugamos, así que voy a explicaros cómo se crea una nueva escuadra, y así de paso creo la escuadra de guía estáticas ESP. Pero antes de ello voy a mostraros qué pasa cuando le damos al botón de buscar y crear. Como podéis ver se despliega una lista de opciones, entre las que están escuadras de amigos, que son las escuadras que tienen tus amigos, o en las que son miembros, y podéis elegir directamente o ver los miembros y las reproducciones que tienen. Luego está la opción de escuadras populares, que son las escuadras con más miembros del momento. Pues aquí veis Revelation PS, The Suprema CPS, No Limits, bueno, tienen un montón de miembros y por eso están aquí como las mejores. Luego está el botón de búsqueda, que es para buscar escuadras, si alguna vez queréis buscar alguna por el nombre, por ejemplo yo busco guías y le doy a búsqueda y en efecto sale la de guía estáticas ESP que ya había creado hace tiempo. Y nos podemos unir o pedir para entrar en el caso de que sea privada. Y luego finalmente tenemos la opción de crear escuadra, esto es la opción que voy a utilizar ahora. Podemos poner el nombre de la escuadra que queramos, si está cogido ya pues tendremos que coger otro, ¿vale? El nombre de escuadra no se transfiere de otro escuadra, salvo que hayas rellenado el formulario, así que en teoría están todos libres para empezar, salvo los que ya han ido creando a lo largo de hoy. Luego podemos elegir el tipo de escuadra. El primer tipo de escuadra es la escuadra pública, que es básicamente que cualquier persona puede coger, buscar tu nombre de escuadra y darle a unirse sin ningún tipo de problemas. Luego vamos a ver que hay una opción dentro de la escuadra pública que nos permite denegar el acceso, es decir, que tenemos que aceptar o denegar todas las peticiones, ¿vale? A mano, si no, entran a formar parte de la escuadra automáticamente. Este es el tipo de escuadra que voy a poner en guía estética ESP, no quiero poner ningún tipo de limitación y básicamente es para que la gente pueda unirse sin ningún tipo de problemas. Luego podemos modificar en cualquier momento el tipo de escuadra, ¿vale? Así que no hay ningún tipo de problema si nos equivocamos al coger en este momento. Y el segundo tipo de escuadra es la privada, que es básicamente que cualquiera que no sea miembro no puede ver las estadísticas y demás de tu escuadra y además no pueden unirse directamente, sino que tienen que recibir la invitación de uno de los administradores de la escuadra, que puede haber varios como veremos más tarde. Luego tenemos la descripción, que es básicamente una descripción para la lista de las escuadras para que puedan leer de qué va tu escuadra, es decir, qué finalidad tiene o si es pública o si es privada, pues la razón es que les puedas poner o que quieras ponerle para tu escuadra. En este caso pues voy a poner escuadra oficial del canal de YouTube de Guía Estáticas SP para que sepáis que es la escuadra oficial y nada más. Esa es la descripción, ¿vale? Esta descripción la puede ver cualquier persona, así que poned una que sea bastante descriptiva. Y ya para finalizar tenemos el emblema de la escuadra, que podemos seleccionar y podemos escoger cualquiera que hayamos hecho nosotros o usar uno predefinido, así que no hay ningún tipo de problema y en este caso como ya tengo creado el logo de GTE, pues le doy a crear escuadra. Y para finalizar pues nos pregunta si queremos ya invitar a alguno que otro amigo a esta escuadra pública. En este caso voy a invitar a un par de personas, pero bueno, básicamente para que veáis esta opción. Y básicamente con esto ya hemos creado nuestra escuadra y ya nos aparece dentro de tus escuadras. En este caso pues aparece junto a la otra que ya tenía y aparezco como propietario en las dos, ¿vale? Como podéis ver no hay ningún tipo de problemas y se ve perfectamente el número de miembros y las reproducciones básicamente es las veces que han entrado a esa escuadra a ver las cosas, ¿vale? Ya sea la gente que está dentro o demás estadísticas. Ahora bien, nos vamos a meter dentro de nuestra escuadra, vamos a hacer clic encima de ella y lo que nos va a saltar es, digamos, el menú de la escuadra completo, el cuartel general. En esta primera pestaña tenemos resumen general que en primer lugar tiene un destacado que pone sin contenido aquí. Se supone que es algún tipo de imagen o algo, pero de momento no se puede cambiar o por lo menos yo no he visto ninguna opción para cambiar ni para que se vea nada ahí dentro destacado. Así que de momento no sé para qué puede servir, pero en principio estaría guay poner una captura del juego o una foto, lo que tú quieras, ¿no? Sería bastante chulo. Luego tenemos abajo el mensaje del día que luego cambiaremos y que podemos cambiarlo cuando queramos. Esto básicamente es para que lo lean la gente que se meta en la escuadra y si queremos enviar su mensaje en lugar de enviar un mensaje a través de la consola, pues podemos ponerlo directamente aquí para que lo puedan leer todo el mundo. Por ejemplo, el viernes hay puntos dobles, tal cual. Cualquier noticia o cualquier cosa, pues la iré poniendo en esa sección. Luego a la derecha tenemos el nombre de la escuadra, el logo de la escuadra, el tipo de escuadra que es, en este caso es pública, y la fecha en la que se estableció dicha escuadra, en este caso 10 de mayo del 2016, o hoy mismo. Luego debajo tenemos la descripción, escuadra oficial del canal de YouTube de Día Estéticas SP, y tenemos luego el nombre de miembros y las reproducciones, como ya dijimos anteriormente. Abajo también veréis el botón de opciones indicándonos que hay una posibilidad de abrir un menú desplegable. En este caso nos pone opciones de escuadra. Y aquí hay dos opciones, asignar escuadra como principal, básicamente si tienes varias, pues la principal, con la que más juegues, con la que más te identifiques, lo que quieras. Y luego tenemos la opción de denunciar escuadra, que esto ya es una opción pública y la puede hacer cualquier persona. Esto es básicamente, pues si tiene algún emblema, o logo, lo que sea, violento, lo que quiera. Bueno, lo típico que se puede denunciar en el Black Ops 3 a cualquier persona, pues lo mismo para las escuadras. La segunda pestaña dentro del cuartel general de la escuadra es Gregarious, que es básicamente la lista de miembros en la que podemos ver, pues, todos los miembros, ¿vale? Podemos darle encima a click, como cualquier otro usuario, invitar al grupo, lo que quieras. Bueno, todas las opciones que están disponibles para cualquier jugador, pues aquí también están. Y es la manera rápida de invitar a los miembros que están en la escuadra a una partida si queremos jugar con ellos. La siguiente pestaña es Marcador, que es básicamente, pues, los marcadores de la escuadra. Y aquí es bastante interesante porque nos ofrece dos opciones. Podemos crear varios marcadores distintos. Esto es bastante curioso porque podemos crearlos según la carrera, según el modo de juego. Es una animalada la cantidad de opciones que hay. Pero yo simplemente le voy a dar a usar carrera preterminada porque es la típica, es la opción básica que es los puntos que has hecho a lo largo de toda tu cuenta de Call of Duty en todos los modos de juego y demás, tu puntuación por minuto y los días jugados. Es, digamos, la carrera general de tu cuenta en Call of Duty Black Ops 3. Pero es bastante curioso porque luego puedes darle al botón opciones y editar el marcador o eliminarlo. Es decir, puedes hacer un otroísimo de cosas y es muy, muy configurable. La verdad es que me ha impresionado bastante. La siguiente pestaña es Vitrina y esto significa que tenemos una vitrina específica y única para la escuadra. Pues bien, esta vitrina es igual que la que tenemos en la pestaña de Comunidad. Es básicamente poder ver las pinturas, variantes y emblemas del resto de gente, pero no podemos ni descargarlas ni usarlas nosotros mismos. Lo que sí podemos hacer es ver los clips de los demás, usar las partidas personalizadas de los demás, etcétera, etcétera. No está mal, pero estaría muchísimo mejor si pudiésemos utilizar las pinturas, variantes y emblemas del resto de gente, la verdad. Y finalmente tenemos la pestaña de Administrador, que es única y exclusiva para el administrador o administradores de la escuadra. Ya sabes que puede haber más de uno. La primera opción es Solicitudes para unirse, que es básicamente donde estarán todas las solicitudes que nos envíe la gente para unirse a nuestra escuadra, siempre que sea pública y siempre que tengamos activada la opción de revisión de cada una de las solicitudes de forma individual. Luego tenemos la configuración de Administrador, que es aquí donde aparecerán todos los administradores de la escuadra, siempre y cuando haya más de uno. Y podremos configurar las opciones que tiene cada administrador de forma individual. Luego está Editar Resumen, que es básicamente lo que hicimos cuando creamos la escuadra. Es para editar el mensaje que aparece para toda la gente, editar la descripción de la escuadra y editar el emblema por si queremos cambiarlo en cualquier momento. Luego tenemos Cambiar Tipo de Escuadra, que es básicamente para cambiar la escuadra de pública a privada y también tenemos una opción que se llama Aprobación de Unión, que solo aparece cuando tenemos la escuadra pública y que puede ser sí o no. Si tenemos la aprobación de unión activada, es decir, en sí, podemos aceptar o denegar la entrada a la escuadra de cualquier persona que intente meterse en ella. Es básicamente como una opción para dejar entrar o no a la gente que quiera unirse al clan. Editar nombre de la escuadra es básicamente para cambiar el nombre de la escuadra, no tiene ninguna ciencia. Si está escogido ya ese nombre pues no nos deja utilizarlo y si no, pues perfectamente podemos cambiar cuando y donde queramos. Siguiente opción, Transferir Propiedad y esto es básicamente para cuando tenemos más de un administrador en la escuadra poder transferir la propiedad de la escuadra a cualquiera de esos administradores. Esto es básicamente pues imagínate que estás en un clan o un grupo o un plan competitivo y pues tú eres el líder pero un día quieres dejar de jugar y quieres transferir la propiedad del clan a uno que siga jugando o de ese grupo pues básicamente utilizas esta opción. Y la última opción es básicamente borrar la escuadra que es eso, borrar la escuadra. No tiene más ciencia. Bien, ya tengo mi escuadra creada y ¿cómo invito a mis amigos? Pues es muy simple, te vas a la pestaña de amigos, le das encima de cualquiera de esas personas y vamos a la opción de imitar la escuadra. En ese momento se enviará una invitación única, es decir, no hace falta volver a enviarla ni mucho menos, de hecho nos da error si queremos volver a enviarla y nuestro amigo entonces ya solo tendrá que aceptar esta invitación yendo a escuadras y yendo a la opción que vimos al principio de todo de ver las invitaciones. Bien, desde el punto de vista de una cuenta que no haya creado escuadras, en lugar de salir nuestras escuadras pues aparecen las escuadras de nuestros amigos, de la gente que tengamos agregada en nuestra cuenta de nuestra consola o PC. En este caso pues aparecen en la escuadra de varios amigos, ¿vale? Y podemos pedirles que nos inviten o directamente unirnos si tienen la escuadra pública. Y luego la opción de invitaciones pues veis que tengo en este caso en la cuenta de guías de CAS ESP pues nueve invitaciones. Si nos ponemos encima pues vemos a ver las invitaciones de las escuadras a las que nos han invitado y podemos aceptar o rechazar esas invitaciones además de denunciar a esas escuadras que bueno, esa es una opción un poco rara metiéndola aquí, Pero bueno, da igual. Podemos aceptar o rechazar a esas escuadras. ¿Qué pasa? Puede que no os aparezca la opción de aceptar ni rechazar. De hecho le dais a X en este caso y no aparece ninguna opción. En este caso tendréis que recibir otra invitación que sí que os funcione. En este caso pues voy a utilizar la de antirratas y voy a rechazar la invitación y ahora vais a ver que el resto de invitaciones pues ya funciona perfectamente y aparece el emblema y aparece todo sin ningún tipo de problema. Esto es un glitch que me ha pasado no sé si a vosotros os puede pasar pero esa es la solución que he encontrado. Y bien, una vez que ya hayamos aceptado pues estaremos dentro de la escuadra y ya podremos hacer todo tipo de cosas juntos y sin necesidad como ya digo de tener agregada a ninguna de esta gente. Pueden ser incluso desconocidos pueden ser gente de jugadores recientes puede ser cualquier tipo de persona y va a estar aquí la lista en gregarios de toda la gente que está alistada en esta escuadra y podemos unirnos invitarles sin ningún tipo de problema. Esto es una ayuda tremenda para los youtubers que quieran jugar con los suscriptores porque no tienen ni cargarlos ni nada por el estilo y esto va a ser muy muy útil para mí para no tener digamos lag a la hora de jugar en mi cuenta de guías estáticas ES básicamente porque tengo no sé cuantísimos amigos una auténtica burrada y a veces me va un poquito lenta la consola con tanto amigo agregado así que utilizaremos esta opción a partir de ahora para poder jugar con suscriptores y demás y yo creo que es mucho más útil y mucho más directa que tener que agregar y aceptar las invitaciones uno por uno solamente aquí os podéis meter directamente y sin ningún tipo de problema os podríais unir a mí en cualquier momento así que nada chicos eso es todo sobre el tema de las escuadras os recuerdo que a partir de ahora si queréis jugar conmigo tenéis que uniros a la escuadra en lugar de agregarme básicamente porque ya dije al principio del vídeo que era un coñazo tener que ir aceptando una por una las invitaciones de amistad y que luego la play se helaguea un poco con tantos amigos y demás entonces yo creo que es mucho más útil esta opción y sinceramente me ha sorprendido mucho que la hayan puesto así de repente sin anunciar ni nada y es una opción no solo muy interesante para jugar con amigos sino también para jugar con desconocidos completamente para jugar aleatoriamente para jugar con GT de tu país o para jugar con tu clan en plan competitivo así que nada más espero que os haya gustado este vídeo de explicación y nos vemos como siempre con más vídeos con más guías aquí en GT chao h h Gracias por ver el video.